Esta es la empresa que está usando un juego de celular para robar datos de los usuarios. Yo desarrollé su sistema de seguridad. Señor, alguien está invadiendo nuestro sistema. ¿De dónde salió ese auto? Creí que era la prueba. No lo es. ¡Estás loco! ¡Acelera! Viva arriba del límite. Si pierdo mi licencia, ¿cómo probaré el auto? Recibí la dirección. De cerca. ¿Crees poder perderlos? Creo que sí. ¿Qué estás haciendo, Fred? Esta es la dirección. Ya sé, pero ¿y los tipos que nos siguen? Confía en mí. Gracias. Bienvenidos. Ellos entraron también. Bajen, cuídate. Me las arreglaré. Gracias, Fred. ¿Crees que estará bien? Sí. Después de lo que acabo de ver, seguro que sí. Ven. Bien. Ahora tenemos que saber lo que hacemos aquí. Men's planning. ¿Qué? Cuando un hombre quiere explicarle a una mujer algo que ella ya sabe, como si ella fuera un imbécil. Men es hombre en inglés y planning... No sé lo que es. ¿No es horrible? Anda, entonces dime qué hacemos. No sé. Espera. Usa el número de tu mano para venir. Debe tener algo que ver con las placas. Yo busco la placa 0105 y... 0109. Vamos. ¿Y entonces? ¿Nada? Nada. Tiene que estar aquí. Ese número ya fue contraseña en el banco de extensión de celular. ¿Qué puede ser ahora? ¿Dijiste número? Sí. ¿Por qué? Que lo obvio es que sea un número. Y si esta vez no lo es... Espera. Eso es. Ven. Vamos. Hola. Hola, Fred. ¿Lograste escapar? Creo que sí. Perfecto. Debo encontrar un polo. ¿Un polo? ¿El nuevo polo? Dime, ¿cómo es? No sé. Acaban de lanzarlo. La revista recibirá uno la semana que viene. Dicen que tendrán Active Info Display, sensor de cansancio, escane... Fred, habla en español, por favor. Es como un golf, pero más compacto. Lo encontré. ¿Cómo? Tómale una foto y mándamela. Gracias, Fred. Sal del auto. Esta vez no.